Ahora es el momento de jugar este juego que lo estrenamos esta semana y nos gustó. Este sonido me suena. Los participantes y sus socios van a tener que escuchar un sonido y nos van a tener que decir, ¿de qué se trata ese sonido? Este premio, este juego tiene como un máximo de 3.000 pesos. 1.000 pesos cada respuesta correcta. La cosa está así. El equipo verde de Mica y Norma, 5.800 pesos. Y están abajo el turco de Viviana, 3.600 pesos. Este juego es fundamental. Este define un poquito. Nos va a ir orientando hacia quién va a llegar a la final por el pozo acumulado. Este sonido para el equipo verde. A Micaela le cuesta este juego. Este sonido. ¿Le suena? Me dio sorda. A ver, escuchen. Escuchen. Qué difícil. 10 segundos. Tiempo. Se callan ahí en el fondo. Que los estoy escuchando. Tiempo. Tenés que decir algo. Pueden hablar entre las dos. Están enojadas. Comiendo algo, no sé. De verdad no antes. Vamos a comer así te echando en tu casa. Normita, tenés que decir algo. Basta a comer así. Un viento. Tapa ya lo de Mirta Leirán si come así, ¿eh? Se calla, señor Turco García. ¿Qué dice, Norma? Un viento. Viento. Dice que es un sonido de un viento. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver qué es. Ah, no. Era muy difícil. Es el turno del equipo rojo que se concentre. Vamos, Turco, que tenemos que ganar, ¿eh? Vamos, Turco. Este sonido, ¿le suena? A ver. Un llamador de ángeles. Ahí está. Eso que pones el agua cuando vas a entrar a tu casa, el viento que lo hace, ¿no? Un llamador de ángeles, algo así. Sí, creo que se llama así, llamador de ángeles. A ver, vamos a ver el video. A ver qué es. ¡Vamos! ¡Sí! Llamador de ángeles. Ahora el turco no se queja que lo están ayudando, ¿no? Vos viste como sos, falsete, falsete. Seguimos. ¡Vamos! Mirá la otra, tranquila, que viene para vos. Vamos, segundo sonido para el equipo verde. ¿Este sonido le suena? A ver. Ay, ya. Arranca o no arranca. Un auto. Vamos, Normita. Un auto es. No es una... Para el portal del pasto, no. No, no. Bueno, un auto, vale. Un auto. 10 segundos. Qué fácil. Tiempo, Norma. Un auto. Un auto, dice. ¿Lo puedo decir yo? ¿Lo puedo decir yo? ¿Lo puedo decir yo? A ver, ¿qué dice? El teléfono es como el... El teléfono es como el teléfono. El teléfono es como el teléfono. A ver. El teléfono es como el teléfono. No. A ver qué es. A ver qué es. ¿El video? ¿Qué quiero decir yo? No, no puedo. No puedo. Eché todo. Qué cosa, Norma. Dale, Norma, decime que en tu casa tenías este teléfono. Sí, lo tenía. ¿Te acuerdas de lo que salía? Pero hace cuánto tiempo ya esto. Edith. Edith, vos te acordás que tenías poner como... Tenías poner una platita, si no te lo daban. Si querías de color, era más plata todavía. Claro, yo tenía el teléfono negro que durante... Cuando estaba con Entel, estuvo como... Tenías que hacer pesa. No, no me olvidás. ¿Te te acordás cuando... Chicas, todos somos de Entel. Y te acordabas una hora, ¿eh? Aparte, para atender, tenía que hacer pesa. ¿Viste lo que pensaba con eso? Micaela no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Con un candado, de verdad. Ah, tenías negro. Pero se ve que no lo registró. Vamos a jugar. Vamos, Turco. Como ponen la música de Jurassic Park. Chicos, vamos a jugar. El equipo rojo. ¿Este sonido le suena? Escuchen. Escuchen. Suena más. Tiempo, 10 segundos para el equipo rojo. ¿Qué decimos? Una pulidora, una cosa de esas de cortar. Tiempo, Vibu. Vibu, tenés que decir una respuesta. Me suena como a una pulidora. Ahora, ya. ¿Una pulidora? Una pulidora eléctrica. Claro, una pulidora eléctrica para el piso. Sí, tipo algo pulidora. A ver qué es. A ver el video. Bien, bien. ¡Dámela, dámela! Es una pulidora. La respuesta es correcta. ¡Sí! ¿Una pulidora? Sí, una pulidora. Es una pulidora. Esto pulís y después le pasás el barniz. Sí, pulé. Puede ser para el piso, puede ser para una mesa. Mira, raro. Bueno, basta, chicas, ustedes. Hay que cortar esto. Vamos, Norma, ¿eh? No te caigas. No, no, no. ¿Este sonido le suena? A ver, escuchen. ¿Sabés qué? Ya lo tengo. Tiempo para el equipo verde. Diez segundos. Chicos, no tengo nada para la idea, ¿eh? Es el tornado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya está. Diez segundos. Tiempo. Norma. Un camión descargando ladrillos. Norma, tenés que decir algo. No tengo idea. Norma, ¿qué se te ocurre? Un camión descargando ladrillos, no sé. Un camión descargando ladrillos, no sé. Un camión descargando ladrillos. Un camión descargando ladrillos. Es creativa, Norma. A ver qué es. A ver. Un camión descargando ladrillos. El vacilón. Ah, sí. Algo desviste. Algo descargando. Está cerca. Está bien. Está rumbiado. Pero es un camión, Edith. No, no, no. Edith. No, no. Edith, es un camión descargando ladrillos. No, no, no. Está cargando. Es que la gente ha que tiraba ladrillos. No, no, no. Eso no. Es un camión. Es lo que no. Nadie está dando el material que se levanta. La producción dice que no es correcta. Ah. Pero. Bueno, chicos. Vamos. Última para ustedes. ¿Este sonido les suena? Escuchen. Vamos. ¿Una afiladora? 10 segundos para el equipo rojo. Ah, qué rápido. 7, 6, 5. No te acerques tanto. No te acerques tanto. El ser humano. Tiempo. Tiempo. Es tu plata. Vivi, hija y afiladora. Es tu plata. Cuando él no sabe, le dice tu plata. Vamos, Vivú. ¿Qué? Suena a lijadura, lijadura de pared. Algo que lija. Algo que lija. A ver, vamos a ver el video. A ver qué es. Nada que ver. Estaba totalmente... Chicos, yo no ando a esa velocidad. Alejada, alejada totalmente del sonido de la... Alejado de estar ahí. El sonido de una bicicleta. Muy alejado. Estamos en el tal como ese. Muy.